Soy Alberto Ramírez Martinell, investigador de la Universidad Veracruzana, adscrito al Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior. Actualmente colaboro como coordinador del área temática de tecnologías de la información y de la comunicación en educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Durante el último año, investigadores, docentes y estudiantes de distintas latitudes del país y de prácticamente todos los niveles educativos del sistema mexicano fueron testigos de una irrupción inédita de las TIC en las prácticas cotidianas de investigación, acción y de docencia no presencial de emergencia derivadas por la COVID-19. El contacto con estudiantes y en algunos casos con padres de familia, la comunicación con directivos, asesores y grupos colegiados, la asistencia virtual a foros de discusión, conferencias y eventos académicos, así como la docencia misma, generaron posturas, reflexiones y experiencias que sin duda alguna merecen análisis y revisión desde la Investigación Educativa Nacional. Como cada dos años, el COMIE organiza el Congreso Nacional de Investigación Educativa, que en su decimosexta emisión tendrá como sede a la ciudad de Puebla y se llevará a cabo del 15 al 19 de noviembre de 2021. Los lineamientos de participación pueden ser consultados en el sitio del Congreso en la página del COMIE. Convocamos a investigadores educativos, docentes, estudiantes de posgrado, especialistas, tomadores de decisiones, sociedad civil y gobierno, a participar en las modalidades disponibles que tendrá este Congreso que tengan relación tanto con los temas de TIC en educación que en los pasados meses emergieron debido al cierre de los establecimientos escolares para prevenir el contagio de la COVID-19, como con cuestiones que hemos trabajado ya por años en esta área temática que están relacionados con actores educativos y TIC, acceso, inclusión, equidad y convivencia en entornos digitales, cultura digital, educación virtual, políticas educativas de incorporación de TIC e innovación educativa y tecnología digital. La invitación está abierta para que en noviembre se le dé foro al trabajo que usted ha realizado en el área de TIC en educación. Nos vemos en noviembre. Nos vemos en Puebla. Gracias. Para si. Gracias.